Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén muy bien, ya andamos aquí con un ambiente más navideño. Les cuento que normalmente yo no decoro en la Navidad, me da un poquito de pereza, la verdad es que digo, ay, ¿para qué sacar todo eso, volverlo a meter? Y bueno, especialmente porque como no tengo hijos, pues digo, ay, no, no importa, ya cuando tenga los niños, pues uno les crea como ese ambiente navideño y bonito. Pero imagínense que mi querida madre, muy linda ella, vino y decoró el apartamento. Mi apartamento con el arbolito de Navidad, coloco muchos detallitos en el baño, mejor dicho, ya es un cambio súper grande, así que les quería chismosear esto antes de empezar con el video porque miren, hasta cambió todas las almohadas de la sala y por allá también están las otras, así que cuando ya lo tenga así como todo más organizadito, de pronto me animo y les muestro, les chismoseo. Por ahí les estuve mostrando algunos en TikTok, estoy muy activa últimamente por TikTok, así que estoy haciendo muchos en vivos por allá en las tardes, si quieren dárselo una pasadita a ver si ando por ahí. Pues nada, esto les quería contar. Acompáñenme a ver este video que tiene como título Narcotráfico, historia de la fallida guerra contra el narco, versión extendida con Tenoch Huerta. Este gran actor que justamente participó en la película Wakanda Forever, que le dio la vuelta al mundo y donde se representaba justamente, donde él representaba este gran papel importante de representación del dios mexicano, uno de los dioses más importantes mexicanos, así que me quedé con la curiosidad después de sus palabras en el video anterior, donde escuchábamos pues como su historia de cómo se había pasado también por muchos temas de racismo y de cómo el racismo no se acepta o no se ve en México, así que también si quieren ir dárselo una pasadita por ese video, aprovechen. Ahora sí, mijos, como siempre les dejaré aquí en el link la descripción. Si me quieren apoyar pueden dejarse el like, se suscriban a mi canal, activen la campanita y nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijo, hagámosle. Narco, narcotráfico, guerra contra el narco o de su traducción de latín, Calderón, nos diste en toda la madre, cabrón. Las palabras narcotráfico o guerra contra el narco ya se han hecho bastante comunes en el vocabulario del mexicano promedio. Las escuchamos casi todos los días en la radio y en la televisión. Guerra contra el narcotráfico, guerra contra el crimen organizado, la guerra al narcotráfico. Y la vemos en todos lados en las redes. Si vas a Google y escribes la palabra guerra contra el narco, la plataforma te arroja más de 11 millones de resultados de búsqueda. De entre los millones de resultados, noticias y segmentos de radio, todos comparten las mismas cosas. Muertos, violencia, armas, desplazamientos, balaceras, enfrentamientos, entre muchas otras cosas más. Dice la escritora y ensayista Susan Sontag, que la exposición prolongada y repetitiva a imágenes de violencia ocasiona que, tarde o temprano, éstas dejen de impactarnos y sorprendernos. Todo esto resume en pocas palabras la realidad en México. Es por ello que no es sorpresa para nadie ver o escuchar acerca del tema. Pero a pesar de que ya lo tengamos tan interiorizado, existen muchas preguntas que debemos hacernos. Pero más importante aún, que como sociedad debemos de hacerle al gobierno. ¿Cómo fue que empezó realmente la guerra contra el narco? ¿Por qué continúa a más de 11 años que comenzó? ¿Ha funcionado? Y por último, ¿era esta la estrategia correcta o ya es necesario empezar a buscar otra? De todo esto y muchas cosas más hablaremos hoy en versión extendida. Así que ve por unos ricos chapulines oaxaqueños, porque hashtag en contra de los ultraprocesados. Ponte cómodo y comencemos. Vamos primero con lo más importante que es cómo fue que empezó la guerra contra el narco. A pesar de lo que comúnmente se piensa, la guerra contra el narcotráfico no inició con la orden del expresidente Felipe Calderón de desplegar al ejército en las calles por allá del 2006. Aunque evidentemente esta decisión nos dio, y perdón por la expresión, en toda la maceta. Podemos dividir el origen de este problema en dos episodios de la historia. El final del siglo XX y la presidencia de Richard Nixon. Y les adelanto que el análisis de estos dos episodios evidencia que la guerra contra las drogas no inició como una estrategia para preservar la salud pública. Esta guerra inició como una estrategia para poder encarcelar de forma legítima a minorías vulnerables y a supuestos enemigos del Estado. Déjenme les explico. A finales del siglo XX se comenzó a configurar el sentimiento de América por arriba de todo. Y es que, como no, mejor equipo no hay. Arriba las águilas de la América. ¿Quién chingados escribió esto, por amor de Dios? Ya estaba hablando de otra América, evidentemente. Con este sentimiento tan patriota, el gobierno norteamericano empezó a vincular activamente a las drogas y su consumo con ciertas minorías étnicas, las cuales no compartían los valores e ideales americanos. Se empezó a decir que solo los migrantes consumían drogas, que los mexicanos consumían marihuana, que los africanos cocaína y que los asiáticos opiáceos. Esto generó una propaganda sumamente racista, la cual ligaba el consumo de drogas con conductas delictivas. Toda esta narrativa, la cual evidentemente no tenía ningún tipo de evidencia, permitió crear un sistema legal de prohibición de consumo. En donde se criminalizaba, se perseguían y encerraban a los miembros de los grupos sociales más vulnerables. Toda esta narrativa inspiraría años después al dictador, digo, al presidente Richard Nixon, a iniciar formalmente la guerra en contra de las drogas, cuando en 1971 declaró ante los medios que el abuso de las drogas era el enemigo número uno de los Estados Unidos. Y era puro pedo, porque años después, John L. Rickman, ex consejero de Nixon, declaró que la única forma en la que se podían arrestar a latinos, afroamericanos y a los integrantes del movimiento contracultural pacifista, o como les dice tu tío fanático del tri, ¡Los mugrosos hippies! De forma legítima, era asociando a los dos primeros con el consumo de heroína y a los últimos con el consumo de marihuana. El partido Pantera Negra, el cual protegía a los ciudadanos afroamericanos y las marchas de los hippies en contra de la guerra de Vietnam y a favor de la legalización de la marihuana, eran cosas que manchaban la reputación y la legitimidad de Nixon, y por ende, éste no los podía tolerar. Con su esquema prohibicionista y supuestamente protector, las autoridades podían irrumpir en casas, reuniones, intervenir en llamadas y hacer uso de todo el aparato judicial sin limitación alguna, de forma totalmente legítima. Aunado a todo esto, existen testimonios de jóvenes pertenecientes al partido Pantera Negra, los cuales aseguran que miembros del FBI y de la CIA eran los principales distribuidores de heroína y marihuana entre los barrios más pobres de las ciudades, barrios poblados en su mayoría por afroamericanos e hispanos. Si de algo podemos estar seguros es que el gobierno norteamericano hará todo lo posible para reafirmar su autoridad y preservar su poder, aunque eso signifique potenciar los niveles de consumo de droga entre su propia población. Ahora, con todo esto, no quiero que piensen que en Estados Unidos no se consumían drogas, porque sí se consumían y un chingo. La cosa es que no estaban poniendo el ojo donde se tenía que poner. De acuerdo con el estudio Nativism, Cultural Conflict and Drug Control del investigador Douglas Clark Kinder, las personas que más drogas consumían a finales del siglo XX, cuando empezó todo este desmadre, pertenecían a la población blanca. Población que se hacía llamar verdaderamente norteamericana. Para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había tratado a todos sus heridos de combate con morfina, cosa normal para la época, pero nunca anticipó los efectos secundarios que genera este tratamiento y cuando menos se lo esperó, ya tenía un enorme segmento de la población con alta dependencia a esta sustancia. Lo mismo sucedió con la Guerra de Vietnam. Fue durante este conflicto que la heroína se logró infiltrar en las bases militares americanas instaladas en Vietnam. Y con esto, poco a poco, se abrió paso en distintas regiones donde el ejército tenía presencia hasta llegar al territorio norteamericano. Sí, todo esto lo sabían las esferas de poder en Estados Unidos, pero no hicieron nada al respecto. Resumamos. Estados Unidos lanzó una estrategia antidrogas con el único fin de encerrar y perseguir a miembros de grupos vulnerables. Nunca se paró a analizar si la estrategia de prohibición era realmente efectiva, ya que descartaban todo tipo de evidencia científica con los únicos argumentos de que las drogas eran malas, atentaban contra la moral y propiciaban los crímenes. Neto, neto, esos eran sus argumentos. Con esto se preguntarán, ¿y México qué tiene que ver con todo esto? Pues, tristemente, tenemos todo que ver con todo esto. Era más que claro que en Estados Unidos se estaba gestando un mercado colosal. Primero de marihuana, luego de morfina, heroína y cocaína. Obviamente los usuarios comenzaron a buscar en dónde conseguir estas sustancias. Y es en esta parte donde México hace acto de presencia. Como algunos sabrán y algunos otros no, la morfina, al igual que la heroína, se obtiene a partir del opio, el cual a su vez proviene de la planta de la amapola. ¿Y en dónde había amapola y marihuana? En México. El cultivo de ambas plantas ya tenía más de 100 años en nuestro país y presencia en más de 5 estados de la República. Aunado a esto, su regulación era sumamente laxa. Recordemos que hubo un periodo muy corto en el que el presidente Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas. De verdad, todas las drogas. Todos estos elementos le dieron al crimen organizado la maravillosa idea de empezar a llevar de México a Estados Unidos marihuana, morfina, heroína. Y si bien la producción de cocaína aún era limitada, nuestro territorio servía de puente entre los países productores y los Estados Unidos. Empezando así uno de los negocios que más ingresos genera en todo el mundo. El negocio de narcotráfico. Por eso, desde la Segunda Guerra, México fue presionado por Estados Unidos para primero prohibir la marihuana en todo el país y después para perseguir y sancionar penalmente la producción de drogas con el pretexto de que el gobierno mexicano debía proteger a sus ciudadanos. Cosa que también era puro pedo, porque lo único que quería Estados Unidos era evitar que las drogas llegaran a su territorio. Entonces, Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a declararle la guerra a un problema que era prácticamente inexistente en nuestro territorio. Había consumo, pero era mínimo. No había altos niveles de adicción. En síntesis, se le hizo más fácil a nuestro vecino presionarnos para tratar de controlar un problema que ellos mismos no supieron manejar y que inclusive impulsaron. Ser Estados Unidos es como ser del PRI. Te haces bien pendejo por algo que tú provocaste y encima le echas la culpa a los demás. Con todos estos ingredientes empezó a configurar uno de los mayores problemas que atormentan a nuestro país hoy en día. Uno que tiene que ver con corrupción, dinero, poder, impunidad, violencia y con una enorme lista de problemas. Una lista en la que figura todo menos la salud. Porque la guerra contra el narcotráfico nunca ha sido por un problema de salud. Después de las presiones y de la firma de cientos de tratados internacionales, es en donde México se comprometía a erradicar un problema ajeno. Finalmente, en noviembre de 1975, el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Baullada, informó el despliegue de la Operación Cóndor. Un plan que tenía como objetivo encontrar y destruir cultivos de marihuana y adormidera. Si bien este plan logró su cometido, puesto que en los años posteriores se lograron destruir cientos de hectáreas de cultivo, este plan también demostró la cara más cruda del gobierno, ya que durante este periodo, miembros del ejército y policía cometieron cientos de crímenes, desde violaciones y torturas hasta homicidios y desapariciones. Todo ello en nombre de la Operación Cóndor. Se dice que esta etapa llegó a su punto más controversial en 1985, cuando asesinaron al agente encubierto de la DEA, Enrique Quiqui Camarena, asesinato por el cual fue culpado del narcotraficante Caro Quintero. Pero como en la cultura popular hay dudas sobre quién mató a Camarena, mejor vamos a preguntarle a... Oye, mi periódico, ¿qué pasó? Tú mataste a Quiqui Camarena, ¿no? ¿Cómo? Sí, tú lo mataste. ¿Cómo lo voy a matar? Yo a Estefania, yo soy un actor. Yo tenía cuatro años cuando lo mataron, Estefania Veloz. Es una serie, Estefania Veloz. Yo soy un actor interpretando un personaje. Es una serie, es una ficción. ¿Qué viene a mí? Son tus bots de Twitter los que me están chingando todo el tiempo, ¿verdad? Ya, dime pues, o sea, sí, fue usted todo. Abú, que sí. Con esto, Estados Unidos mandó a México directito y sin escalas a la chingada, denunciando ante la comunidad internacional que el gobierno mexicano era un gobierno sumamente violento y corrupto, el cual no estaba ayudando en nada a la lucha contra los narcóticos. Cosa que fue un completo berrinche. Estados Unidos ya sabía de la corrupción del gobierno de México y de sus nexos con el narcotráfico. La cosa fue que originalmente Quíquica Marena no iba a ser ejecutado, más bien iba a ser interrogado porque sabía que la DEA y el gobierno mexicano estaban colaborando con grupos criminales para financiar la guerra de Estados Unidos en Nicaragua. Pero a Caro Quintero se le pasó la mano. Lo mató y en chinga Estados Unidos salió a lavarse las manos. Con todo esto, México no podía quedar como el malo del cuento. Por supuesto que no, porque si hay algo que nos caga en México es quedar como los malos. Estados Unidos y la comunidad internacional ya tachaban al gobierno como uno de los más corruptos de la época. Entonces, como morrito amenazado por su mamá en exámenes extraordinarios para finales de los ochentas, el gobierno capturó al jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Con esta detención se dice que terminó una etapa turbulenta para el gobierno y para la sociedad mexicana. Los líderes más importantes del crimen organizado habían sido capturados. Ya no se producirían más drogas, ya estábamos bien con nuestros compadres del norte, ya por fin le habíamos ganado al narcotráfico. Quíjenos la neta. Los años 90 fueron un periodo marcado por la corrupción, la impunidad, música noventera que bailan las bodas y sobre todo por la neutralidad del gobierno hacia el narcotráfico. En 1988, la caída del sistema electoral solo fue nuestro grim en la tasa de esta prisión de Azkaban llamada Régimen del PRI, ya que la llegada de Carlos Salinas al poder estuvo rodeada de un montón de polémicas. Además, Raúl Salinas, su hermano, fue señalado por enriquecimiento ilícito y por supuestos nexos del crimen organizado. El siguiente presidente, Ernesto Zedillo, igual del PRI, fue investigado por el exgeneral de división Jesús Gutiérrez Rebollo por nexos entre su familia y los Amescoa Contreras, líderes del cártel de Colima. Todo esto solo es una pequeña muestra de toda la red de corrupción que había en el gobierno, el cual permitía el tráfico de drogas a lo largo de todo el país a cambio de compensaciones multimillonarias. Es por eso que los cárteles de Tijuana, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, a pesar de la primera detención del Chapo Guzmán en 1993, pudieron crecer y expandirse a sus anchas. Para cuando el candidato Vicente Fox llegó al poder en el 2000, un candidato que por cierto prometía ser el verdadero cambio después de 70 años del PRI, realmente no hubo estrategias ni acciones tajantes por parte del gobierno. Prácticamente se adoptó una posición neutral respecto al narcotráfico. Pero para cuando su sucesor partidista Felipe Calderón llegó a los pinos, la situación se fue a la chingada. Esto fue lo que pasó. Cuando Felipe Calderón llegó a San Lázaro, se enfrentó a un chingo de obstáculos. Primero, había resultado vencedor en una elección bastante reñida con nuestro actual presidente, López Obrador. En resumen, el presidente se enfrentaba a una crisis por su falta de poder y por su falta de legitimidad. Evidentemente tenía que hacer algo y ese algo tenía que ser lo suficientemente grande como para poder reafirmar su figura de autoridad ante la población. Entonces, en lugar de hacer lo que cualquier persona con tres pesos de madre haría, como promover impuestos a los más ricos y acabar con la desigualdad, un concierto de RBD en el Zócalo, o hacer algo realmente importante como infraestructura, decidió hacer una pendejada. El 10 de diciembre de 2006, el expresidente ordenó el despliegue del ejército en Tierra Caliente Michoacán, dando inicio a uno de los capítulos más violentos de nuestro país, o como a mí me gusta decirle, una de las peores cagadas que alguien pudo cometer. En ese entonces, la Ciudad de México se enfrentaba a un ciclo preocupante de violencia con muchísimos secuestros. Además, con las fronteras cerradas en Estados Unidos a raíz de los atentados en 2001, se dio la imagen de que los grupos del crimen organizado ya no podían llevar sus productos del otro lado y que se estaban quedando en nuestro territorio. Con esta panorámica, podría parecer que todo el país estaba enfrentando un torbellino de violencia y de adicciones causadas por el crimen organizado, por lo que parecería lógico mandar al ejército a las calles para frenar todo esto. Pero esto era verdad. De acuerdo con el Índice de Homicidios a nivel nacional de 1990 a 2018 realizado por LIMCO para cuando llegó Felipe Calderón al poder, nos encontramos en un mínimo histórico de violencia nacional. Hablando de la Ciudad de México, es cierto que hubo un incremento en la violencia, pero ésta respondía a delitos menores, delitos que hacían evidente la urgencia de mejorar el cuerpo de policía y el sistema de investigación. Y por la parte de drogas, en efecto, había consumo, eso no se puede negar. Pero no existen registros que indiquen que México tenía un problemón de adicciones como para que despliegas a las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que muchos creen, el aumento de consumo de drogas respondía más bien a la expansión de la población, no que esa población fuera más adicta. Entonces, el presidente Calderón, a partir de una mala lectura de los datos de niveles de violencia y niveles de consumo de drogas, decidió sacar al ejército a las calles. ¿Por qué al ejército? Básicamente por la mala imagen y el abandono que se tenían de los cuerpos policíacos en nuestro país. De acuerdo a datos del INEGI, la población no confía en la policía porque cree que es corrupta e ineficiente, cosas que tristemente son verdad pero que han sido provocadas por el mismo gobierno. Desde 1976, todos los presidentes se han enfocado en robustecer al cuerpo militar, mejorando su adiestramiento, sus salarios, sus prestaciones, etc. Dejando completamente olvidadas a las policías. Ante un abandono generalizado, baja preparación y sueldos míseros, los policías en este país muchas veces no tienen otra alternativa que coludirse con las redes del crimen organizado para poder subsistir económicamente. Precisamente por este abandono fue que se decidió sacar a los militares. Ellos tenían más aceptación entre la sociedad, estaban mejor preparados y eran totalmente incorruptibles, cosas que les ayudaría en la lucha contra el narcotráfico. Pero de todo esto que les acabo de decir, lo único que es verdad es que ellos estaban mejor preparados y esto ya se empieza a volver debatible. Si bien la población le tiene mucha confianza al ejército, sabemos que el nivel de letalidad de sus operaciones es sumamente alto. Desafortunadamente, en 2014, Sedena decidió reservarse toda la información relacionada a las bajas que causaban los miembros del ejército. No obstante, de acuerdo con una investigación realizada por la revista anexos, el ejército mata a más ciudadanos de los que detienen. En otra investigación, esta vez realizada por el periódico New York Times, se señala que el ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere. Y hablando de que el ejército es incorruptible, creo que ahí no hay mucho de qué hablar. Solo recordar que hace unos meses la figura más importante del ejército durante el gobierno de Peña Nieto, el exgeneral, secretario, Salvador Sinfuegos, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles bajo los cargos de recibir sobornos por parte del cártel H2, nexos con los Beltrán Leiva y por facilitar el tráfico de drogas. Con todo esto, ya se podrán ir imaginando cuál fue el resultado real de sacar al ejército a las calles. Un completo fracaso. Los homicidios se triplicaron por la estrategia de enfrentamiento directo con los cárteles. Las tasas de delito de secuestro se dispararon brutalmente. Las denuncias por violaciones a derechos humanos por parte de los soldados se convirtieron en el pan de cada día en las oficinas de la CNDH. Pueblos enteros fueron abandonados debido a la violencia excesiva que se vivía. Miles de personas fueron desaparecidas y por último, se expandieron los cárteles y se crearon nuevos. No sé si recuerdan, pero a Calderón le encantaba mostrar a todos los capos que agarraba. Se armaba su producción de Hollywood, acomodaba todo en una mesa y presentaba ante los medios que su gobierno había logrado capturar a las cabecillas de los cárteles. Y órale, por un momento se sentía que realmente agarrando a los mandamases se estaba erradicando el problema. La cosa es que los cárteles son como la hidra de Hércules. Córtale una cabeza y le salen dos. Capturando a los líderes, lo único que se lograba era o que hubiesen disputas entre los propios miembros por ver quién se convertiría en el nuevo líder, lo cual generaba enfrentamientos y por ende más violencia, o que los cárteles se disolvieran para crear nuevos, los cuales tarde o temprano se enfrentaban a los viejos y a los otros nuevos y a sus primos y a sus tíos y a todo un desmadre. Todo esto fue solamente durante el sexenio de Calderón. La situación se ha extendido hasta el día de hoy, pasando por el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta llegar al gobierno de la 4 Terminator. 15 años han pasado desde que inició este conflicto, 15 años en los que los índices de violencia y homicidios han ido en aumento y todo porque el gobierno no ha querido cambiar de estrategia. Activamente han decidido dejar al ejército en las calles y por más que se quiera disfrazar a este como un nuevo cuerpo de defensa supuestamente civil, la estructura y las raíces siguen siendo las mismas raíces militares. Y decimos que no ha querido porque existen otras formas de enfrentar el problema porque evidentemente algo se tenía que hacer con los cárteles, no los podíamos dejar ahí, pero hay alternativas para hacerle frente a este problema, alternativas que no nos hubieran quitado a los más de 250 mil mexicanos que ya hemos perdido en esta interminable guerra. Lo primero y lo más importante es que necesitamos mejorar nuestro esquema policial, necesitamos preparar mejor a nuestros policías para nutrir nuestras estructuras civiles y con ello quitar el enorme poder que ahora descansa en el ala militar. Con esto no estamos diciendo que saquemos a los soldados y ya, metamos a los policías porque hacerlo de tajo puede ser contraproducente. La desincorporación de los militares de las calles debe de ser de forma paulatina para irle devolviendo poco a poco el control a quien de verdad debe de tenerlo, la sociedad civil. Lo segundo es que necesitamos una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente, la cual no sucumba ante las presiones del presidente y con ello pueda realizar tareas de investigación eficientes para poder acabar con todas las raíces que existan. Y por último, debemos de repensar nuestro esquema prohibicionista. Esta estrategia nació a partir de un enorme desconocimiento científico y social, por lo tanto, el replantearnos la manera en la que combatimos al problema nos puede conducir a encontrar soluciones que, aunque poco convencionales, resulten ser sumamente efectivas. De entrada, necesitamos una política educativa que comunique efectivamente los efectos de los estupefacientes, puesto que el frente educativo no solo fungiría como una estrategia por sí misma, sino que cimentaría los pilares de otra estrategia que con las bases indicadas se ha mostrado sumamente eficiente, la legalización de algunas drogas. Países como Holanda y Portugal nos han demostrado que mayor apertura y legalización no significa mayor consumo. Es necesario que se rompan con los tabúes infundados que existen alrededor del consumo de las drogas para poder terminar con el miedo, la persecución y los señalamientos sociales. El consumo de drogas seguirá en aumento. Esta es una variable que no podemos controlar puesto que responde al crecimiento y a la evolución de la sociedad. Entonces, la legalización puede ser la ruta a través de la cual terminemos con uno de los ciclos de violencia más grandes que hemos vivido en nuestra historia. Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero trabajando juntos, gobierno y sociedad podemos cambiar la narrativa respecto a uno de los problemas que nos ha quitado demasiado. Cambiando el paradigma prohibicionista les podemos dar a las nuevas generaciones una nueva esperanza, una esperanza de que el México en el que ellos vivirán y crecerán será uno libre de miedo, de violencia y será más bien uno de derechos y de libertades. la verdad es que este video me ha dejado muy intrigada y con ganas de querer seguir aprendiendo el tema, obtuve información nueva, si bien bien es cierto uno sabe que en la vida real pues por más que los medios de comunicación tradicionales le muestren a uno algo ya uno entendió como el jueguito de ay sí vamos a mostrar y maquillar que lo que pretendemos es luchar por el bienestar del pueblo y bla 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 lo que todos los políticos decían pero que en la vida real pues los intereses siempre van más allá y generalmente los intereses son económicos netamente y ese es el caso justamente de esta lucha falsa contra el narcotráfico como siempre se ha querido dejar ver entre pues sí donde se supone que Estados Unidos lidera esta lucha y que ayuda supuestamente a los pueblos en este caso por ejemplo latinoamericanos a poder luchar contra este terrible fenómeno pero que en la vida real pues el narcotráfico también financia muchísimo dinero por medio del armamento de las guerras que se provocan y que también otros países en la vida real se ven beneficiados económicamente y es que pues lastimosamente esa es la realidad la guerra genera dinero y pues obviamente en este caso el tema de las drogas también entonces estas personas más que interesarles realmente las vidas o la calidad de vida de la gente de abajo pues les interesa hacer dinero nada más entonces por ejemplo yo vengo yo crecí cuando iba en vacaciones de Santander yo soy santanderiana en un área donde se cultivaba mucho esto ya antes ya no ya todo eso ya no existe pero anteriormente si se cultivaba mucha coca Santander por su clima y por sus tierras pues era una tierra donde se podía hacer esto y uno se da cuenta que esta gente que cultiva son campesinos que literalmente se quedaron sin la posibilidad y sin la opción de hacer algo diferente o sea ni siquiera ellos tienen la culpa es porque el gobierno no los apoya es porque la situación económica debido a la grande corrupción de los políticos los aburilló a hacer eso ellos no son más que campesinos que están intentando ganarse en la vida en muchas ocasiones inclusive para tener lo básico y continuar hacia adelante entonces algo parecido sucede también con la policía que también se volvió corrupta yo no los estoy justificando pero pues es que lastimosamente muchos de ellos ni siquiera tienen un sueldo digno ¿por qué? porque tampoco hay una preparación digna entonces es complejo los entrenan como animales a veces lastimosamente es la verdad para cumplir unas misiones para matar cuando tienen que matar pero no les enseñan realmente la parte de la humanidad no les enseñan realmente muchas otras cosas no a todos estoy hablando de algunos casos porque justamente se veían casos también como lo que pasaba de los soldados que pues en vez de ayudar a disminuir la violencia pues generaban inclusive más muertes y más violencia entre más violencia pues la violencia se va a aumentar o sea no es como que como que uno dice ay vamos a combatir la violencia sin violencia en vez de generar otro tipo de estrategias lo que hacen es empeorar la situación y yo creo que en ese aspecto si bien viene cierto por ejemplo para México es un proceso largo y difícil sí pero es que hay que hacer las cosas diferentes porque la historia ya nos mostró que por ahí no es entonces yo creo que en ese aspecto inclusive el presidente hablo es que no se trata de vamos a darles como era que decían abrazos en vez de balazos o sea tampoco obviamente que hay que tomar estrategias y medidas pero créanme la historia ya nos mostró que con violencia la violencia no se va a radicar hay que tomar estas estrategias hay que hacer otro tipo de cosas y por ejemplo esto que él mencionaba al final hasta me sorprendió el tema de la legalización de todas las drogas digo wow eso suena brutal eso suena a otro nivel uno siempre habla de la legalización de la marihuana e inclusive a mí me parece que pues sí estoy de acuerdo en que sería algo que ayudaría a disminuir como toda esta parte de las drogas y la prohibición y aquí que los persiguen y hacen aquí en Estados Unidos por ejemplo hay muchos estados en donde es legal y no pasa nada pero cuando ya hablamos de otro tipo de pues de estas sustancias más fuertes ahí si uno dice complicado porque uno tiene familia porque uno tiene uno va a tener hijos en el futuro tal vez si así el destino lo permite porque uno tiene hermanos porque uno tiene y ahí es donde uno dice bueno pero si le ha funcionado a otros países esta estrategia porque no intentar algo diferente y la verdad es que como que si me entró así en choque y dije uy esperen esta no me la sabía estas estadísticas así que bueno en general yo creo que hay que siempre apuntarle a algo diferente y México y Colombia de verdad que sí hemos sido compañeros hermanos y amigos en esa área justamente lastimosamente hemos sido reconocidos mundialmente por nuestras negociaciones un poco complejas en ese tema pero también siento que ha sido en su mayoría porque nos han a orillado a inclinarnos hacia eso y pues como decían o sea ni siquiera es por consumo la gran problemática que tiene en estos momentos Estados Unidos en cuanto al consumo de drogas está en el tope impresionantemente brutal y es muy triste es muy triste porque es una realidad pero es una realidad que ni siquiera es mostrada ustedes cuando ven en las redes en las redes sociales no en las redes sociales sí más bien cuando ven en los medios de comunicación supuestamente serios que muestren esta problemática de salubridad que es real y que está cada día más complicada no obviamente no les interesa mostrar lo que no está tan bien pero que al fin y al cabo es una realidad así que bueno pues interesante poder ver otros otras opiniones otras perspectivas y como siempre seguir también aprendiendo de la historia ustedes cuéntenme cuál es su opinión qué piensan acerca de todo esto déjenmelo saber aquí en los comentarios y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y me pueden apoyar con ese like se los agradezco suscríbanse al canal activen la campanita mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito